Oscar Atienza, médico cirujano y especialista en salud pública. Vamos a hablar un poco de la variante Omicron con él. ¿Cómo le va, Oscar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Gracias a usted. Bueno, ¿por dónde empezar ahora, no? Tercera ola. Y la verdad que los números preocupan. En Argentina tuvimos ayer una cifra récord, ¿no? Así es. Esta en realidad sería la cuarta ola. Todos minimizan la ola que tuvimos en el mes de enero. De este año, con algunos días de 14, 15 mil casos. Y que se vuelve a dar más o menos en la misma fecha un incremento de casos, ¿no? Y yo dividiría acá a la pandemia en dos. Variante Delta y variante Omicron. Variante Delta que empezó a crecer ya desde hace más o menos unos 40 días y que habíamos anticipado un aumento de casos y que quizás a fin de año vamos a tener unos 10 mil casos, ¿no? Y variante Delta se mantiene más o menos allí. Lo que pasa es que llegó Omicron, surgió el 23 de noviembre, hace apenas un poquito menos de 40 días y ya está en todo el mundo. Es una variante que es unas 70 veces más rápida de replicarse que la variante Delta y por eso es que produce estos contagios tipo explosivos, ¿no? Y cuando una provincia tiene un incremento de casi tres veces la cantidad de casos en solo dos o tres días, es casi seguro que sea Omicron, ¿no? ¿Y qué puede llegar a pasar en el país? Porque lo que dicen es que se va a dar un pico muy alto dentro de algunas semanas y que después va a comenzar a bajar como ha pasado en otros lugares del mundo. Bueno, sí, yo calculo que el pico se va a dar entre el 10 y el 20 de enero porque es cuando va a terminar de impactar todo lo que ha sido esta última semana, ¿no? Entre el 25 de diciembre y el 1 de enero que toda la gente se reúne. Así que entre el 10 y el 20 de enero debería estar el pico máximo. Y bueno, a partir de allí ya sabemos qué pasa. Digo, la gente empieza a tener miedo, se retrae, empieza a usar el barbijo nuevamente, no sale tanto y la cantidad de casos empieza a decrecer. Así es que es más o menos el esquema, lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Acompañado de algunas medidas que se pueden llegar a tomar como para poder mitigar un poco la cantidad de casos. En la Argentina todavía no hay medidas, la verdad es que no se están tomando. La única provincia por ahí que quizás esté haciendo algo es Córdoba, pero ha suspendido los eventos de más de 300 personas. Así que tampoco va a tener un gran efecto eso sobre la pandemia, ¿no? Así es que esperemos, veamos después del 2 o el 3 de enero a ver si los gobiernos empiezan a tomar algún tipo de medida. Va a ser difícil porque estamos en las vacaciones y creo que va a ser muy difícil, ¿no? Usted nos dice que están las dos variantes dando vuelta por la Argentina, Delta y Omicron. ¿Qué características tiene cada una o cuál puede ser más peligrosa que la otra? Bueno, las características principalmente son Omicron es 70 veces más veloz en contagiar que Delta. Es decir que lo que produce va a ser varias veces más casos que variante Delta. En cuanto a peligrosidad, más allá de lo que se dice, que es una variante más leve, yo la verdad es que no veo que sea así. Los datos que hay a nivel mundial preocupan. Lo que pasa es que hace apenas 40 días que está en el mundo y el primer grupo que afectó ha sido grupo de viajeros, que es la gente que hace turismo, que están todos vacunados. Y el segundo grupo, por ejemplo, en Córdoba, todos estudiantes secundarios. Es decir, se empieza a diseminar por grupos de gente joven. Cuando eso, cuando empieza a circular nuevamente en grupos vulnerables, ahí vamos a tener datos ciertos sobre hospitalización y letalidad. Si uno mira los datos de Córdoba, que fue la primer provincia en empezar con esto, el 24 de diciembre teníamos 49 personas internadas en terapia intensiva. Ayer tuvimos 200. Es decir, que creció 4 veces en apenas 5 días. Y va a un ritmo de crecimiento de unas 40, 50 personas por día. Y a nivel nacional también pasamos de 530 hace 20 días atrás a 910, que fue ayer. Y hoy seguramente vamos a tener algunas más. Es decir que en cuanto a gravedad yo creo que es igual. Lo que pasa es que Omicron llega a un mundo un poco más vacunado, nada más. Pero en cuanto a peligrosidad de ambas, yo diría que Omicron va a ser un dolor de cabeza. En la diferencia entre vacunados y no vacunados, es 20 veces más letal Omicron en los no vacunados que en los vacunados. Así que allí por lo menos tenemos un escudo de protección en las vacunas. Ahora, mucha gente, doctor, se ha relajado mucho con esto de yo ya tengo las dos dosis, entonces no uso barbijo, no mantengo distancia. En realidad te contagias igual. Y hay que remarcar, claro, no solamente te contagias sino que contagias a los demás. Así es. La vacuna no evita el contagio. Si la gente cree que va a evitar el contagio de la vacuna, no, no lo evita el contagio. Y tampoco evita que la pueda pasar mal. Digo, va a ser muy raro que llegue a terapia intensiva, pero también la puede pasar mal. Y no nos olvidemos del long COVID. Es decir, siempre es malo tener estos virus dentro del cuerpo, aún cuando estamos vacunados. La vacuna no evita el contagio, lo evita el barbijo. Si usan un barbijo de calidad, un barbijo quirúrgico, un N95, van a estar protegidos. Y la vacuna para no llegar a terapia intensiva nada más. Ese es un poco el objetivo y lo está logrando. En la Argentina estamos viendo ayer los datos de Provincia de Buenos Aires, decían que el 84% de los internados en terapia intensiva no tienen las vacunas colocadas. Es decir, las vacunas funcionan, ¿no? Ahí es donde tenemos que mirar un poquito. Y con la cantidad, por un lado, de personas que se vacunan. Por otro lado, de esto que son los contagios masivos por la Delta o por la Omicron, ¿se puede alcanzar la inmunidad de rebaño? ¿Cómo estaríamos ahí con eso? Bueno, para alcanzar la inmunidad de rebaño necesitaríamos por lo menos... Nosotros habíamos hecho el cálculo el año pasado para las variantes comunes, entre un 75 y un 82% de la población vacunada. Pero variante Delta y Omicron cambiaron las reglas. Yo creo que necesitamos llegar a por lo menos el 90% de población vacunada. Y aquí viene un poco el tema de estas variantes que son más contagiosas, ¿no? Algunos epidemiólogos a nivel mundial dicen que Omicron es tan contagiosa que va a lograr... Es más contagiosa que el sarampión, que es la enfermedad más contagiosa que conocemos. Dice que podría llegar a producir la inmunidad de rebaño a través de tantos contagios. Pero eso es... Pensemos que todavía el 70% de la humanidad no se ha contagiado de un virus. Lograr esos niveles me parece que sería un proceso de varios años, ¿no? Se logra rápidamente con la vacuna la inmunidad de rebaño. No con el contagio natural, ¿no? O con la suma de ambas. Hay mucha gente que se va contagiando y otros que se van vacunando. La suma de ambas puede llegar a alcanzar estos niveles, ¿no? Que necesitamos del 90% a lo que todavía nos falta. Nos falta bastante. Doctor, Israel no es un buen ejemplo, ¿no? Porque muchos hablan, ah, mira Israel que logró inmunidad de rebaño. Israel es un país prácticamente encapsulado por una cuestión bélica, geográfica. Mil razones, ¿no? Varias razones y además que ya tienen hasta cuarta dosis. La verdad que no sé si es un buen ejemplo que podamos tomar porque es imposible que copiemos el modelo en Argentina. Así es. No solo que no es un buen ejemplo, sino que los ejemplos que estamos tomando en la Argentina, que son Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, son los peores que han manejado la pandemia. Israel está, se habla desde ayer que van a dejar todo liberado y que van a promover la infección masiva para lograr la inmunidad de rebaño. Digo, eso lo van a poder sostener 15 días. En 15 días, cuando se le llenan las terapias intensivas, se terminaron. Bueno, digo, ¿por qué es el único indicador que tienen los países para decidir si cierran o no cierran? Siempre me preguntan, en la Argentina, ¿vamos a ir a un bloqueo nuevamente, a una cuarentena? Y le digo, mirá el indicador de la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva. Cuando esté en el 75% te cierran todo. Israel creo que va a hacer lo mismo. Y no es un claro ejemplo. Israel, que ya va por la cuarta dosis de vacunas, yo creo que no es necesario. Me parece que con dos está bien y lo que hay que hacer es empezar a ser un poquito más solidario, llevarle vacuna a los países que no tienen expectativa en el próximo año de recibir una vacuna. Me parece que salvarse solo no se van a poder salvar porque las variantes se generan en los países en donde no hay vacunados, ¿no? Y se meten en problemas ellos nuevamente. Así es que, que es lo mismo que hace Estados Unidos y lo que hace Reino Unido, ¿no? Se vacunan ellos, no hay vacunas para todo el mundo, bloquean la producción de vacunas para terceros países y después terminan sufriendo las olas de variantes nuevas que se generan en esos otros países. Así es que hay que avanzar un poquito más en eso, ¿no? Y en Reino Unido, está mal. Y ampliarlo un poquito más. Ayer justamente, ayer hablaba con una viajera y dice, no podemos salir de la casa. O sea, por momentos. Tenemos mensajes de la gente, le gustaría compartirlo con nosotros porque le preguntábamos a los mendocinos, bueno, ¿qué opinas sobre esto? Si se están cuidando, si han cambiado algunos hábitos, si han tomado medidas contra el COVID y bueno, nos responden los mendocinos y nos dicen lo siguiente. Hola Canal 7, nosotros ahora nos estamos cuidando un poco más. Tratamos de no salir tanto como antes porque tenemos a mi hermana embarazada y queremos cuidarla. Cuidémonos entre todos. Saludos desde Luján, familia Méndez. Hola Marce y Rodi, hola. Hola, sí, como todo, como, sí, tomo todas las medidas que pueda. Las personas se han relajado demasiado. Hola chicos, sí, seguir con las mismas medidas preventivas, barbijo, distanciamiento y tercera dosis. Hola, les escribo desde Santiago de Chile. Tengo las tres vacunas y ahora acá se va a poner la cuarta vacuna debido a la variante Omicron. Saludos y felicidades. A nosotros nos va a pasar lo mismo la cuarta. Hay que aclarar que Chile tuvo Sinopharm. No, Sinovac. 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 Tuvo dos, claro. Hola, buenas tardes. He tomado, que no les fue muy bien. No, no lo sabía muy bien. Por eso, digamos, salieron a vacunar. Hola, buenas tardes. He tomado máximas medidas. Ya tengo las tres dosis de vacunas. La gente se está dejando estar. Lo que es las fiestas, hemos decidido cada uno con sus familias en su casa. Es duro, pero tenemos que tomar conciencia. Feliz comienzo de año a todos los que nos acompañan todos los días. Sil de Luján. Hola, buenas tardes. Muy buena la consigna. En casa nunca dejamos de cuidarnos. Tengo la bendición de tener a mis padres de 81 años y 78. Y por una cuestión de respeto y amor al prójimo, no bajar los brazos. Feliz año nuevo. Feliz año también para ustedes. Buenas tardes. Trabajo en el transporte público. Por más medidas que yo tome, la gente dejó de tomar medidas. Se desmadró todo esto. Es verdad, uno lo ve en el transporte público. La cantidad de gente que va arriba de los micros, no nos hemos relajado. Seguimos cuidándonos firmes. Todos vacunados, completos y por ponernos el refuerzo. La pandemia va a seguir por largo rato. Feliz año nuevo para todo Canal 7. Saludos, José. Hola, buenas tardes. Hemos vuelto a cuidarnos más, dado que esta nueva cepa es más contagiosa. Así que barbijo, alcohol y se circula cuando sea necesario. Yo sí, me relajé un poquito, pero como soy mayor, fue para hacerme los estudios que hace dos años no me hacía. Pero me dio impresión ver la cantidad de gente amontonados en casi todos los lados. Amontonada en casi todos los lados. Con barbijos, sin ellos, jóvenes, mayores, etc. O sea, de todo, obvio. Fui el viernes a la plaza de Godoy Cruz, me dio escalofríos y volví a mi casa. La verdad que está todo abierto. El tema es que estemos distanciados, que usemos el barbijo. Pero como decía Iris Aguilar, jefa del vacunatorio y de la campaña de vacunación, no abajo de la nariz, sino arriba de la nariz. Nos moleste con el calor, bajamos el barbijo. Y el distanciamiento también son dos personas adentro de un negocio. El resto espera afuera, se enfila un metro y medio de distancia entre uno y otro. Digo, las medidas están, las conocemos, sabemos cuáles son, ¿no? Así es, miren, me encantan los mensajes de la gente porque es como que se empieza a generar conciencia de la gravedad de la situación. La gente sabe y detecta el momento en el que tiene que empezar a cuidarse más. Y eso va a hacer que baje la cantidad de casos por allá por el 15, el 20 de enero, ¿no? Cuando la gente detecta que se está transgrediendo un poco las medidas de cuidado y empieza a tomar medidas, ¿no? Así es que la verdad que festejo que muchos estén ya empezando a cuidarse, a cuidar al otro, a pensar que el cuidado del otro es lo que nos tiene que importar, ¿no? Hay veces que pasar la fiesta sin un familiar es duro porque venimos de dos años complicados, muy complicados. Pero si eso significa tener que, digamos, que lo estamos cuidando y, bueno, hay que hacer un sacrificio. Esta pandemia no ha terminado, falta un tramo largo, calculo. Iremos teniendo mejores herramientas, ya hay algunas pastillas que empiezan a surgir con muy buena eficacia. Apenas tengamos alguna de ellas que funciona, ya está, salimos de este lío, ¿no? Entre las vacunas, pastillas que nos ayuden un poquito al tratamiento, creo que vamos a salir de ese lío. Así es que es cuestión de tener un poquito más de paciencia y seguir cuidándonos. Tenemos un tuit para ver, ¿no? Sí, queríamos ver esto. Ahí lo repasamos juntos. Eso, lo vamos a poner al aire para que lo charlemos juntos, doctor. Ahora, mientras lo ponemos ahí al aire, por ahí uno vio los adultos mayores, lo mal que la pasaron. Pero, por ejemplo, si estamos al aire libre, doctor, por ejemplo, en las fiestas. Ahora le hago la pregunta, antes vamos a repasar esto. Bueno, es suyo, se agotaron y saturaron los centros de testeo. Omicron es más leve o mega tsunami. Si hay para ver algo bueno es que va a contagiar y recontagiar tanta, pero tanta gente que funcionará como una mega vacunación mundial. Lluvia de anticuerpos para todos y todas. Es más o menos lo que estábamos hablando. Es lo mismo que hablábamos recién, sí. Pero usted dice que hay que llegar al 90%, por ejemplo, ¿no? Sí, por eso digo, es difícil. De gente vacunada o contagiada con inmunidad. Me preocupa esta frase que puso usted en este hilo más abajo. Es tan contagiosa que será difícil evitarla. O sea, que vamos todos a terminar con Omicron. Es tan contagiosa que va a ser muy difícil evitarla. Yo creo que sí, que va a ser extremadamente difícil evitar esta variante, ¿no? Uno cuando ve la tasa de contagios que tiene y cuando ve, por ejemplo, ayer los 42.000 casos que en realidad no son los reales. Ayer debemos haber estado a nivel nacional por encima de los 80 o 90.000 casos. Porque hay mucha gente que no deja, no, digamos, no logra testearse. Y hay gente que va a las colas y cuando ve colas de 10, 12 cuadras se vuelve a su casa. Porque hay veces que está con fiebre, está de caída. Entonces hay mucha gente, aún a una cantidad de más o menos unas 100.000 personas que se están contagiando por día. Llevaría algunos meses en lograr una, lo que le llamamos mega vacunación, ¿no? A través del contagio por el virus. Y yo creo que es viable. El tema es que eso tiene que ser controlado. Porque si pasa lo mismo que pasó con los centros de testeo, que se saturaron en apenas cuatro días, si eso mismo pasa con los hospitales, va a ser un gran problema. Por eso es que tenemos que siempre tratar de evitar ese contagio masivo. Porque no sabemos lo que puede venir detrás de Omicron. No la conocemos hace apenas 30, 40 días. Y los números que tenemos, al menos de contagios, son abrumadores. En Argentina, para que Argentina llegara a 40.000 casos en el mes de junio, tuvimos que transitar por una ola que subió durante casi tres meses. Ahora la logramos en cuatro días. Es decir, si uno ve que la cantidad de gente que va a ir a hospitalización y que va a terminar muriendo va a estar en la misma relación, la verdad es que estamos frente a un problema. Nos ayuda un poquito el 70% de la gente vacunada. Pero aún así hay casi un 30% de gente que no está vacunada y que son los que están siendo afectados en este momento. Hay mucha gente que, por ejemplo, anda con un poquito de tosecita y dice, no, es la alergia. O un poquito de moca, la época del año. O sea, en realidad, y si a veces tengo dos o tres dosis, ¿tengo esos síntomas leves y puede ser Omicron? ¿En qué momento tengo que ir a testearme? Y creo que esa alergia puede ser en realidad otra cosa y puedo contagiar. Miren, si hay síntomas en esta época del año relacionados con un cuadro gripal, es COVID, no necesariamente Omicron, puede ser Delta, puede ser Manao, puede ser Andina. Todas están circulando en la Argentina en bajas proporciones, ¿no? Yo diría que si está vacunado y tiene algún tipo de sintomatología, un poquito de moco, picazón en la garganta, quizás un poquito de molestia, dolor o de caimiento, yo le diría que es COVID y apenas tenga síntomas ya se puede disopar porque le va a dar, es cuando le debería dar positivo, ¿no? Una persona que a esta altura está con síntomas, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Muy pocas veces se termina demostrando lo contrario, ¿no? Así lo dice la ministra de Salud de la Nación, ¿no? Doctor, recién leía en otro de los tuits suyos que, no sé si entendí bien, ¿es mejor vacunas combinadas que si son todas las mismas vacunas? Sí, claro, porque los anticuerpos se generan a partir de distintas partes del virus, ¿no? Por ejemplo, Sputnik utiliza un adenovirus con una partecita del virus. Si el virus muta justo en esa partecita, inhabilita esa vacuna. Lo mismo pasa con AstraZeneca, con Pfizer, con Moderna, con todas. De modo que es mejor esquema heterólogo, es decir, esquema combinado. De modo que yo tengo tres vacunas colocadas y las tres son distintas, mejor, porque si de pronto el virus muta en una de esas partecitas que es justo donde la vacuna actúa, me voy a volver a contagiar y lo más probable es que termine sin protección, ¿no? Así que siempre es mejor los esquemas heterólogos. Brindan hasta cuatro veces más protección frente a cualquiera de las variantes, ¿no? Así que a no molestarse si les ponen Sputnik, luego AstraZeneca o combinada con Moderna. Es lo mejor que nos puede pasar. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes, que anden bien y, bueno, a cuidarnos. Para esta fiesta lo mejor que podemos hacer es reunirnos en los patios. Si no tenemos posibilidad de patio en las casas, abramos las ventanas. Si tienen ventiladores, en toda casa hay un ventilador. Pónganlo, que haga circular el aire. Usen barbijo, lavado de manos. Son las herramientas que tenemos a mano, ¿no? Y son eficientes, hasta ahora son eficientes. Así que un saludo a todos y felices fiestas. Feliz año. Gracias, doctor.